Es otro momento de esto, oye, para usted. Creo que el libro para este gobierno, no está escrito otra mitad, sería más bien Economía bajo presión política. Eso fue el título que ahora se sugería para dar el segundo tomo. Bueno, yo decía, yo escribí algo pequeño para The New Yorker cuando ganó la elección, murió, y lo termino, voy a traducir rápidamente, en realidad recuento un poco de lo que ha pasado en Perú y un poco la singularidad con los viejos de que Perú contradecía la corriente populista y elegía un hombre conocido políticamente como alguien de centro-derecha, del establecimiento también, y con la ayuda de la izquierda, pero justamente para contrarrestar la llegada al poder de la derecha, digamos, extrema, o quizás largo. No, según le dicen que, según le dicen que la gente que no haya sido así, ya no hablademos de Brexit como el primer hito en esta puerta populista, sino la elección a Perú y tendríamos otro presidente o presidente hoy en día. Pero termine el artículo así, el señor Kuchinsky ha dicho que quiere traer reconciliación al Perú y quiere adoptar un acercamiento consensual en gobernar el país, con el fulgurismo y el control del Congreso y un hermano y hermana compitiendo sobre su patrimonio dinástico, sin embargo, no lo tendrá tan fácil. Además, no sé, no lo está moviendo, pero yo soy un optimista, yo creo que al final ha ocurrido una cosa muy importante a lo largo de estos últimos 30 años, y es que se ha desarrollado una clase media importante, y esta clase media, tanto que nos interesa, es seguridad, prosperidad, progreso, o realidad, un futuro para sus hijos. Y esta clase, este grupo reciente, yo no creo que va a permitir que las cosas se caigan sin poderas públicas. O sea, yo soy bastante optimista, pero al final vamos a lograr un poco de acuerdo con los monos, y quiero hacer una nota de pie sobre el New Yorker, que a mí me hizo una mejor optimista. Justo después del corte del 3 de octubre del año 68, hubo también una carta que hay que leer, Dick Gordon, que se llama Letter for the Carta de San Francisco. Y bueno, era un artículo bastante más largo que el tuyo, y con un punto de vista bastante favorable a lo que había hecho el New Yorker. ¿Ah sí? ¿A favor del golpe? No, a favor del golpe, pero a favor de las primeras cosas que ocurrieron después del año. Nick.